Silvestre, El Gato te acompaña de 6 a 10 de la mañana, Mañana Silvestre, en Radio 10. Te busco, te busco y yo, te busco y te busco. Buen día Radio 10, hoy mi día, Gatito, José de Moreno. Acá anoche fui al superchino de La Reja, remarcando todos los precios, la 6 que no tenía precios. Estoy yendo por la ruta 18 a Villaguay, buenos días, Fabián. 4 grados, vamos, 0 me está marcando el camión acá, se está poniendo, está amaneciendo hermoso, pero todo blanco, los campos, todo blanco. O sea que estamos muy parecidos con un pariata, la temperatura acá en Entre Ríos. Hola, buen día, Gato, mucho frío esta mañana, mucho frío en Plaza de Mayo, 5 y media de la mañana salí del trabajo y la verdad que esto era terrible. Yo quiero darle la cara a todo eso que decían que con el cambio climático la Argentina iba a tener calor todo el invierno, que íbamos a andar en Bermuda y en Cancleta. Es como me tiritaba la pera, parecía que tenía una papa caliente en la boca. Pero bueno, hay que seguir. Saludos a todos, Gato, buen fin de semana. Se llamó Freddy de la 1-11-14 de Lujo Flores. Por más hay este jacarandá rosado, en la esquina de mi casa, tienen una planta jacarandá. No, 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 no existe, no, no. Mirá, 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 ahí lo tenés. Eso no es un jacarandá, pero por favor. Esta no es la flor de jacarandá. Eso es una flor de una enredadera que manda, es orgílias. Esas son orgílias. Por favor, qué jacarandá. Ahí dice jacarandá rosa. No, no hay, por favor, no confundan, eso es un lapacho, por favor, no confundan ni en broma. Ay, jacarandá rosa. No me iban a calentar, basta. Hay temas para que no se jodan. Gracias lo que produce Mañana Silvestre, y yo les agradezco todos los días, me sorprendo con nuestra audiencia, porque dice un mensaje, gracias gato querido por difundir La Pachos en Primavera, mi zamba, grabada por nuestra querida amiga La Negra. Y el que me escribe es Marcelo Federico Perea, yo no lo sabía, por eso me digo, me sorprende, le mando un abrazo enorme, es pianista, compositor, cantautor, productor, arreglador, profesor de piano, bombo, guitarra. Bueno, a Marcelo Federico Perea es el autor de esta belleza, a mí me encanta esta zamba, La Pachos en Primavera, es una belleza de zamba, escúchenla, miren. La Pachos, tu color Santiago, la vida es como un camino hasta el verano. La Pachos en Primavera, está llegando luz. La Pachos en Primavera, me dice, que está llegando luz. Que en tus calles florezca mi primavera Luz, por más que la distancia que a veces duerme Te cause pena, la pachos en primavera Feliz, mi alma esperada Luz, por más que la distancia que a veces duerme Bueno, me encantó, que abrazo enorme para querido Marcelo Federico Perea Lo pueden seguir también en Twitter, esta es la audiencia de mañana Y hasta una encuesta en Youtube para saber qué dice el público ¿Es Jacarandá o es un lapacho? No, no, no permitamos que la dada nos confunda No, no, por favor, no permitamos No hay Jacarandá rosa Te va a llamar hoy a las 12 de la noche y te va a decir No, 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 hoy no es Jacarandá rosa Es tremendo Pero aparte yo creo que lo conozco